Sincérate y mírame a los ojos ¿Qué está pasando? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué? ¡Es la voz subvenida en todo el Perú! ¡Aquí está! ¡Pero! ¡Pero! ¡El auténtico! Julio César Puma Creador De los grandes éxitos Elegancia Calidad Internacional Sé sincera y mírame a los ojos ¿Qué está pasando? ¿Por qué te portas así? La verdad De un tiempo a esta parte No es lo mismo Siento que te alejas Si nuestro amor se está terminando Dímelo Habla con la verdad Si hay alguien que te está robando Tu corazón No me lastimes más Si hay alguien que te está cambiando Dímelo Dímelo Y es mi historia Termina Sé sincera Y dime la verdad Si no me amas Para así dejar de pensar Dímelo por favor Dímelo Dímelo Amigo mío A veces se te la voz Se gana Y también se pierde Lo que nos queda Seguir luchando Y a Juliaca Para que es mi Y lo Ana No hay producciones Sé sincera y mírame a los ojos ¿Qué está pasando? ¿Por qué te portas así? La verdad De un tiempo a esta parte No es lo mismo Siento que te alejas Si nuestro amor Se está terminando Dímelo Habla con la verdad Si hay alguien Que te está robando Tu corazón No me lastimes más Si hay alguien Que te está cambiando Dímelo Y es mi historia Termina Y con la caridad Y a los Reco Y siempre con el Mis producciones En toda Bolivia Si nuestro amor Se está terminando Dímelo Habla con la verdad Si hay alguien Que te está robando Tu corazón No me lastimes más Si hay alguien Que te está cambiando Dímelo Y es mi historia Terminando Así se va a ir Y así se goza Con la familia Pérez Ahí está acabando Digo bastante cariño Para Diego Representaciones Internacional Y la revista Ritmo musical En Cunhaca Y para mi amigo José Montoya Por allá Cucho Vamos Yudit El Isabel De la ciudad Incontrastable Huancaio Como lo baila José Rivera Por TACNA VISA VISA Gracias por ver el video.